Hola, Juli, Nikit y Marisa, en este video vamos a ver que nos cae del cielo, a ver que nos cae Wow, ya cayó algo, cayó parado, vamos a ver que es, parece tipo plasticolo, bueno vamos a abrirlo Vamos a ver que hace, que hace Escuchen, bueno yo ahora no voy a hablar por el resto del video, pero, escuchen Pero antes de que sigamos con el slime voy a decirles, que los que no quieren estar suscriptos, pues váyanse No se queden acá Y bueno, y los que si quieren, si quieren se van, o si no, no Pero los haters, fuera, fuera Este slime, lo hice yo, recién Por eso tengo las manos tan manchadas, como ven Una mano No, le agarré mal Y otra mano Una tan manchada, no se porque lo muestro, así que La única que está manchada es la pobre derecha Pobrecita derecha Bueno, y los que no quieren darle me gusta, denle deslike Obviamente que yo no los voy a retar, nadie los va a retar Pero si ustedes me dejan dislike, ya se pueden ir yendo ¿Eh? Les dejo 20 segundos para que se vayan Bueno 20, 19, 18, 17 10 5, 4, 3, 2, 1, 0 Voy a dejar para que adivinen que es esto ¡Wow! Y si adivinan, porque parece tipo una plásticola Pero no es plásticola Voy a estar viendo los comentarios Para ver Quien adivina y quien no Y en otro video que haga Voy a Ver Quien ganó Y quien no O sea, esto no es un sorteo Yo no sorteo slime Que Yo sé que Les digo como Se dice Este es Este, perdón Este le puse Plásticola Agua Y borax Y lo mezclé, lo mezclé Plásticola Agua Fría Y con el borax Le echan una mini cucharadita De las cucharas más chiquitas que tengan Le echan una cucharadita Y ahí Se lo echan al vaso Y que el vaso de borax Tenga agua caliente Y el vaso que no es de borax Tenga agua fría ¿Ok? Así es lo mismo Casi es lo mismo Pero en el del agua fría Tiene que haber mucho menos ¿Ok? Genial ¡Ay mi gata! Bueno Vamos a ver Yo no voy a hablar en este video No sé si lo dije o no Después voy a revisar el video Pero Voy a dejarlos Que escuchen Ahí Si saben cómo se hace el en vivo Díganme por favor Que quiero ser un en vivo Desde hace días Y pero Nadie sabe Nadie lo sabe y nadie lo sabrá Miren cómo tengo la mano Ahora sí Yo solamente estoy preguntando Ya sé que dije que no iba a hablar Pero por algunas cosas sí voy a hablar Y voy a pausar el video Si quieren Los haters ya se van yendo Y ya se van